Bienvenido a los ejercicios de un curso de milagros. Soy Rocío Thierry, tu guía de luz, y te voy a acompañar durante estas 365 lecciones para mostrarte una verdadera visión del mundo. Vive desde el amor. Recuerda quién eres y reconectate con tu esencia. Revelate al ego y revela tu luz. ¿Y si le dedicas este día a Dios? Lección 242 Este día se lo dedico a Dios. Es el regalo que le hago. Hoy no dirigiré mi vida por mi cuenta. No entiendo el mundo. Por lo tanto, tratar de dirigir mi vida por mi cuenta es una locura. Más hay alguien que sabe qué es lo que más me conviene. Y él se alegra de tomar por mí únicamente aquellas decisiones que me conducen a Dios. Pongo este día en sus manos, pues no quiero demorar mi regreso al hogar. Y es él el que conoce el camino que me conduce a Dios. Y así, ponemos este día en tus manos. Venimos con mentes completamente receptivas. No pedimos nada que creemos desear. Concédenos tan solo lo que tú deseas que recibamos. Tú conoces nuestros deseos y necesidades. Y nos concederás todo lo que sea necesario para ayudarnos a encontrar el camino que nos lleva hasta ti. Te permitirías guiarte por la siguiente meditación para escuchar y recibir la luz y la sabiduría que requieres para que este día se lo dediques a Dios. Este día se lo dedico a Dios. Es el regalo que le hago. Cierra suavemente tus ojos y lleva tu atención mental a tu proceso de respiración. Comienza a inhalar suave y lentamente por tu nariz. Mientras disfrutas como el aire fluye desde tu cavidad abdominal hacia tu pecho. Deja que se expanda y mediante tus pulmones este aire con todos sus nutrientes llega a todas las células de tu cuerpo. Retén un momento el aire mientras la energía fluye hasta tu coronilla. Y cuando estés listo de manera suave y lenta, exhala por tu boca. Relájate completamente. Entrega todo aquello que pueda estarte molestando. Deja que tu mente se serene. ¿Te permitirías dedicarle este día a Dios? Vamos a inhalar disfrutando con la intención de descansar en Dios. Vas a inhalar trayendo el amor infinito que te ofrece el Padre Celestial. Recíbelo en tu vientre. Recíbelo en tu pecho. Extiende desde tus pulmones todo este amor a todas las células de tu cuerpo. Disfruta de la dicha de recibir y de aceptar el amor de Dios. Toda esta energía te ha envuelto completamente. Ahora exhala, extendiendo y compartiendo amorosamente todo este amor y toda esta dicha con todos los seres de la creación. Eso es, envuelvelos en amor, en bendiciones y en luz. Y ahora vuelve a inhalar trayendo la luz, la sabiduría y el conocimiento para que te permitas escuchar esa voz que proviene del Padre, esa guía del Espíritu Santo. Y disfruta de este aire que respiras sintiéndolo, gozándolo, observando tus reacciones, tus movimientos en el cuerpo, en tus emociones. Y ahora al exhalar, relájate y disponte a dedicarle este día a Dios. Amado Padre Celestial, hoy estoy dispuesto a abrir mi mente y mi corazón, a dedicarte, mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, para que seas tú quien dirige a mi vida. No entiendo el mundo, no sé qué es lo mejor para mí. No quiero demorar mi regreso al hogar y sé que tú conoces el camino para que yo pueda estar a salvo, pleno, en perfecta paz. Estoy con mi mente completamente receptiva. Hoy acepto toda tu sabiduría. Espíritu Santo, te entrego toda la necedad, todo con lo que me he limitado y no me permito escuchar tu voz, la del Padre o la del Maestro Jesús. hoy entrego todos mis deseos mundanos y me permito recibir tu guía, tu amor y tu luz. hoy confío que tú sabes que es lo mejor para mí y me permito escucharte, hacerte caso. te entrego todo el miedo, toda la duda y todo lo que me limita a poder llevar a cabo la voluntad de mi Padre. Espíritu Santo, expía todas mis limitaciones que no me permiten guiarme por tu amor para que sean expiadas de su causa. Me perdono completamente por todas las veces que me he equivocado y el miedo la creencia en la falta de amor y todas las dudas y ese ego ha gobernado mi mente. Pero hoy elijo ser soberano de mi reino y reconozco que no estoy solo que en mí me acompaña, me guía y me fortalece la sabiduría divina. Padre, este día te lo dedico. te regalo mis pensamientos, palabras, obras y suelto toda mi necedad. Gracias Padre por tu amor infinito, tu guía y tu luz. Espíritu Santo, gracias por tender este puente que me permite alcanzar la salvación. Este día se lo dedico a Dios. Gracias, gracias, gracias. Gracias por aceptar vivir desde el amor. Soy Rocío Thierry, tu guía de luz. Si te gustó este ejercicio y la meditación, dale like y suscríbete a mi canal. Acuérdate de activar la campanita de notificaciones y comenta tus experiencias y aprendizajes. Gracias por compartir esta lección para que juntos nos liberemos todos y despertemos del sueño de la separación. Recuerda quién eres y reconectate con tu esencia. revélate al ego y revela tu luz. Gracias, gracias, gracias.